Un día como hoy, hace 20 años, se inundaba la ciudad de Recreo. En ese momento todavía no entendíamos lo que iba a pasar después en la ciudad de Santa Fe o no teníamos a lo mejor en la cabeza la magnitud de lo que iba a suceder y cada uno de los minutos que van pasando cerca de este aniversario también nos permite rememorar lo que vivimos cada uno de nosotros. Y en el caso de los periodistas fue una tarea fundamental porque en el medio de la incertidumbre y del caos nos encontrábamos con que teníamos que ir y salir y contar lo que estaba pasando. Uno de ellos fue Gustavo Aguirre, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Gisela? Tanto tiempo. Nos cruzamos todas las mañanas. Nos vemos todas las mañanas. Pero queríamos tenerte con nosotros porque queríamos que nos cuente cómo viviste. Ese primer día incluso el canal estuvo fuera de aire porque estaba inundada la planta. Exacto, estaba inundada la planta, salimos del aire. Así todo como a las 7 y cuarto de la mañana más o menos salimos con Pancho Rojas que estaba de camarógrafo, de turno, en ese momento. Y bueno, ya llegando a la zona de Presidente Perón y Turraspe veíamos que había algo que no era normal, que era cómo corría el agua. Para que te des una idea, yo llegué, habremos llegado 7 y cuarto, 7 y media a esa zona y como a los 20 minutos que estábamos allí, cuando llegamos, el agua me llevaba a los tobillos, como a los 15, 20 minutos yo ya tenía el agua en la cintura. O sea, ni las botas, ni los pantalones viejos, nada, nada absolutamente servía. Y a partir de allí lo impactante que era ver una verdadera multitud que venía por Perón hacia el sur, con hombres, mujeres, niños, niñas, bebés. Una situación realmente espantosa, increíble. Nunca imaginé que iba a haber algo así. Venían con angustia, con dolor, llantos, gritos. La verdad que era una confusión absoluta porque iban sin rumbo, esa gente iba sin rumbo, no se sabía dónde se iba a ir, qué era lo que iba a pasar, habían perdido en su gran mayoría todo. Hablo de Villa del Parque, Villa Oculta, la zona de Barranquitas. Esto ya era el 29 de abril. Esto ya era el 29 de abril a la mañana. Y una hora después de que Marcelo Álvarez dijo que no se iba a inundar. Había dicho en el E10 que no se iba a inundar la ciudad. O sea, y ya, pero ya desde la madrugada, porque hasta era difícil recoger testimonios porque en esa época no teníamos micrófonos inalámbricos. Solamente usábamos el cable, había que ir con el camarógrafo a todos lados. Y era difícil porque eran testimonios de imágenes en simultáneo. Se hacía complicado. Pero por lo que nos decían, ya el agua había empezado a entrar a la madrugada, bien temprano. Nosotros ya llegamos 7 y algo de la mañana. O sea que ya era, y lo que sorprendía era la velocidad. La velocidad era algo nunca visto. Lo dicen los propios, no solamente pobladores, sino gente que conoce de ríos. Era algo insospechado que pudiera pasar en la ciudad. Es más, a mí me llaman de acá del canal, me preguntan si era grave la situación, porque en aquel momento no se podía transmitir en directo, no teníamos la tecnología que había ahora. No había celular. Celular había, pero... No como el lujo que hayamos ahora. Y en ese momento cuando me llaman, yo atino a decirle a la persona que me llamó, se va a inundar la ciudad. O sea, yo pensé que era toda la ciudad allá, sin saber lo que iba a pasar después o cómo se iban a dar las situaciones. Pero fue impactante, porque yo en ese momento dije, acá se inunda toda la ciudad. Es más, entré a llamar a familiares, decirle, esto es grave, esto es muy serio. Algunos me decían que exageraba, pero la situación era realmente dantesca. Y algo que nos pasó a todos, nadie está preparado, así como nos pasó en pandemia, no estábamos preparados. No, no, para nada. Y hubo que salir y contar lo que estaba pasando y también tratar de, digamos, de alguna manera digerir, porque había que convivir con la gente que estaba perdiendo todo. Exactamente. Perdieron todo, más allá de lo material, que es gravísimo. El dolor de los recuerdos, de fotos, que a uno le puede parecer una insignificancia, pero fotos de familiares. La cuestión sanitaria, que era otro problema también a resolver, porque eso iba a ser un problema grave. ¿Dónde iban? ¿Dónde iban? Porque la verdad que en ese momento, vos te acordarás, lo que era Avenida Freire, lo que era Boulevard, eran verdaderos exodos de personas que no sabían dónde ir, que habían perdido absolutamente todo. Contar eso fue un verdadero desafío para todos, para todos los periodistas, que nos tocó cubrir eso y que realmente se trabajaba prácticamente todo el día. No había descanso, no se podía descansar, porque siempre había un inconveniente. Y bueno, inevitable también hablar de lo que pasó después con el hospital de niños. Tal cual. Y bueno, ¿y con qué te quedas hoy a 20 años? ¿Qué te trae? Con la solidaridad de mucha gente, sobre todo los docentes, que abrieron todas las escuelas para que vayan allí, los evacuados, y sobre todo también me quedo con lo que fue también la paciencia de mucha gente, que recuerdo también cuando se creó el famoso Ente de la Reconstrucción, la paciencia de mucha gente que iba a pedir una ayuda, que realmente la necesitaba, a esos lugares había colas verdaderamente inhumanas. Realmente eran inhumanas. Y ese es el recuerdo que tengo fundamentalmente de lo que pasó en esos días. Posterioles, ¿no? Sí, sí, sí. Porque después fueron varios días hasta que nos empezamos a acomodar. Muchos días, muchos días. Siempre tengo también el recuerdo de los primeros de mayo, el primero de mayo, que uno normalmente asiste a la legislatura, fue totalmente anormal, vos te acordarás, fue un discurso corto, prácticamente se hizo muy poco y después nos fuimos todos. Cero formalismo. Sí, nos fuimos todos. Habló dos minutos el gobernador de ese entonces, Reutemann, y se terminó todo. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas compartido esto, porque bueno, de alguna manera también en vos reflejamos el trabajo de todos los colegas, periodistas, camarógrafos, cronistas, bueno, cada uno hizo lo suyo y me parece que también eso es mantener la memoria viva. Gracias. Gracias a vos, Gisela. Gustavo Aguirre, no tengo mucho más para decir, compañero de trabajo y otra de las historias que nos deja a 20 años de la inundación del Salado este recuerdo.